Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, AFA Osuna, ha llevado a cabo en nuestra localidad una jornada de sensibilización e información acerca de esta enfermedad, así como de los servicios que presta la asociación que tiene carácter comarcal y que nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de familiares y personas afectadas. La Plaza Mayor, el Hospital Comarcal y otros lugares emblemáticos de nuestra localidad han sido los espacios elegidos para sensibilizar a la población mediante la instalación de mesas informativas y donde los ciudadanos han dejado mensajes para no olvidar nunca. Estamos conmemorando el Día Mundial del Alzheimer, una jornada que pretendemos sensibilizar a la población y concienciarla sobre esta problemática y sacarla un poco a la calle. También se han puesto en marcha programas de formación con objeto de ofrecer una mayor calidad de vida a enfermos y familiares. Desde que se constituyó hemos atendido ya diferentes familias que han acudido a nosotros, a nuestra sede. Luego hemos llevado a cabo algunos talleres informativos y ahora, bueno, en esta semana llevamos tiempo conmemorando este día, un día que vamos a tener actividades durante la mañana y la tarde. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias AFA Osuna atiende los martes de 5 a 7 de la tarde en el Centro Municipal de Servicios Sociales en calle Profesor Francisco Oliz, en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Osuna, quien colabora activamente en todos los programas que realiza esta entidad. A nosotros nos gustaría dar el mensaje a las familias que están viviendo esta situación, que hay un caso de demencia, un caso de Alzheimer en sus domicilios, que desde Osuna existe una asociación donde podemos ayudar, donde podemos dar ese apoyo, que muchas veces estas familias se ven con esa necesidad y que entre todos juntos podemos avanzar y podemos tratar esta problemática de un modo más llevadero. Los datos con motivo del Día Mundial de la Alzheimer en Osuna contemplan también la proyección de la película Arrugas y la realización de un taller de entrenamiento de la memoria para personas mayores de 55 años, el cual se desarrollará del 21 de septiembre al 26 de octubre. El curso, que pretende mejorar la memoria y otras funciones cognitivas, será gratuito para socios. Los no socios también podrán asistir con una aportación voluntaria. Los no socios también podrán asistir con una aportación voluntaria.